¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Oigan, ayer yo me dormí de que súper temprano, me dormí como a las 9 de la noche y por eso hoy estoy despierta tan temprano. Pero me quedé súper dormida, pero muy a gusto porque me puse a ver videos de ASMR y me quedé dormida así con el celular prendido y yo... Mati, ¿quieres uno? Sí, ten, arriba. Arriba. ¡Muy bien! ¡Buenos días, Mati! ¿Cómo dormiste? ¡Ay! Y vean, esta semana tocó esta comidita. Ya saben que viene por número de comida que te toque. Es 100% personalizada a la meta que yo quiero llegar. Entonces todo está a medida y a porción. Y vean qué rico se ve todo, oigan. Esto me facilita muchísimo. Y también les había dicho que iba a comprar toppers para no estar usando estos. Y vean, compré esta mochilita. Y aquí vienen todos los toppers. Vienen estos hielos para que esté frío. Viene pastillero. Y shaker. Vean. Está súper cool, oigan. Ahora sí les voy a enseñar qué fue lo que pedí por Amazon. Primero tenemos acá este que es de Lego. Y es un cuadro, pero yo lo tengo que armar. O sea, vean, aquí vienen todas las piezas. Y yo lo tengo que armar hasta que quede así. Por acá tenemos esta funda que le compré a mi laptop. Y es como de una galaxia. Y se me hace súper bonita. También trae el teclado así. De... No, no, de los planetas. Y por acá compré esta mochilita que es para cuando vaya al gimnasio aquí guardar mis cositas. Y estos pines, todos los pines los compré aparte y ya se los pegué porque se me hacía que estaba como muy sencilla. Entonces le pegué estos pines. Y pues esta belleza que es una cobijita de pizza. La verdad no sé por qué compré esto, pero se me hizo súper bonito. Es muy delgadito, pero está cool. Y también compré este ventilador porque, bueno, aquí donde vivimos hace mucho frío en las noches, pero en la tarde hace mucho calor. Entonces lo compré y le pegué este sticker. Y ya, son todas las compras.